de la cumbia del chinito. ¡Claro que huele rico! Estamos hablando de la comida que estamos preparando hoy, mi querida Olga, claro que huele rico. Mi querido Rafa, vente por acá. ¡Vente a este lado! Aléjate de ellos y vente para acá a la cocina, por favor. Ayúdanos a cocinar, porque ahí viene nuestro querido... Que trae el libro en mano, además, lo veo, lo veo. Ya trae el libro en mano, ya está preparado. Por ahí me dijeron que, como que sí, como que no le sabe cocinar. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, más o menos. No te preocupes, que yo soy menos que más. Así que tú tranquilo. Mi querido Rafa, porque este día vamos a preparar, mira, un arrocito tropical. Me encanta el libro. ¿Por qué no está ahí en la playa? Las playas del Hexatlón. ¿Qué les traigo? Pues, oye, comen muy rico por allá, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué fue lo mejor que comiste? A mí me gusta mucho cómo hacían el plátano con canela. Era un postre. Y le ponían también naranja. ¡Ándale! Naranja. Bueno, pues aquí también tenemos algo bastante tropicalón, así como por las playas de allá. Vamos a hacer este arrocito tropical que vemos en pantalla. Y mi querido Rafa, como lo platicamos, tú me vas a ayudar, ¿va? Ok, ok. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un wok, porque esto es un arrocito oriental. Entonces, definitivamente tenemos que usar exactamente un wok como yo, mi querido Rafa. Por favor, aquí tenemos chorizo y lo vas a poner directamente al sartén. Así tú échaselo, Torito. Yo creo que eso es lo que dices, que olía, ¿no? Porque al final suelta un olor sabroso. Aquí está. Exacto. El choricito es bastante fuerte. Entonces, vélo moviendo. Y si se fijan, no usamos. Esto es como preparación para MasterChef o algo así. Puede ser, ¿no? Uno nunca sabe. ¿Te gustaría? ¿Te animarías? Ahí estaría padrísimo. Ah, pues ahí está. Entonces, digamos que sí es preparación. Entonces, vamos a agarrar el choricito. Y vamos a... Si se fijan, no le pusimos grasa. ¿Por qué? Porque el chorizo suelta grasa. El chorizo suelta su propia grasa. Entonces, aquí mismo voy a agregar dos huevitos. Y por favor, vélo meniando. Estos son completos, ¿verdad, Chinito? Dos huevitos completos, mi querida Olga. Y vamos a batirlos para que... Haga de cuenta que está haciendo como huevito con chorizo, ¿no? Esto está... ¿Eh? O sea, los mexicanos somos muy albureros, ¿no? ¡No! ¡Ya hablé la mierda, pa! Yo... ¡Esa es otra sección! ¡Esa es otra sección! ¡Ya vamos baño de pueblo! Estamos tranquilos, ¿no? Esto es familiar. Esto es familiar, mi querida. Family friendly, familia. Exacto, family friendly. Oye, y este libro, Polinesio, venos contando. ¿De qué se trata? Este libro lo acabamos de lanzar justo hace unas semanas y compila la historia de los 10 años que hemos vivido en YouTube. Bueno, ya tenemos 13, pero este libro compila los primeros 10 de lo que hemos hecho y justo está escrito por una de nuestras seguidoras. ¡Órale! Y ella fue escribiendo todo lo que iba viendo del otro lado de la pantalla y después nos pasa el manuscrito y nosotros hacemos anotaciones y correcciones como de... Ella decía, es que yo vi que Leslie se sentía mal en este concierto. Tú platícanos, yo le muevo, no te preocupes. Se sentía mal en este concierto, parecía que se iba a desmayar y entonces nosotros explicamos el por qué. ¡Órale! ¡Wow! ¡Me encanta! Todo lo que no se ha visto en nuestras películas o documentales o en otros videos, ahí está. O sea, como algo mucho más personal, ¿no? Sí, exacto. Como esta receta del chinito. ¿Qué le echaste, chinito? Ahorita le acabo de poner las verduritas que tenemos pimiento, pimiento morrón verde, pimiento morrón rojo y amarillo. Eso hace que rinda también. ¡Qué rinda! Oye, pero aparte está increíble lo de tu libro porque habemos mucha gente que te seguimos desde hace mucho tiempo, pero vemos solamente lo que pasa a cuadro y a veces no sabemos lo que pasa en el detrás, ¿no? Sí, justo. Y ese es el propósito del libro. Y pues, bueno, nos tomó cinco años armar el libro. ¡Wow! Imagínense, es un trabajazo. Y justo nos quedamos en el año 10, ya después, los últimos tres años, ya no están ahí, la nueva bebé. Tendrán que hacer un nuevo libro. Un nuevo libro que yo creo que va a ser de los siguientes diez años. Oye, por favor, en uno de esos libros, por favor, mete la sección de cocina, ¿no? Por favor, te lo pido. ¿Dónde inicié mi carrera de cocina? ¡Sí! ¡Miren, alegría el fin de semana con nosotros! Te voy a contar algo. Yo fui la primera persona que entrevistó al chino y yo sabía que iba a ganar. Mira, puedo hacer, pues, un buen amuleto para que vayas a MasterChef y ganes. ¡Ay, sí! Me acuerdo perfecto. Cuando yo estaba detrás de cámara, estábamos en los camerinos, llega Olga cuando estaba haciendo los reportajes de MasterChef y me preguntó, ¿y tú quién crees que gane? Y yo, no, yo no. Le dije, yo no, yo no. Y me acuerdo perfecto de ese día. Sí, mira, ahí está. ¿No creías en ti? No creía en mí. Yo creo que tú también puedes ganar. Sí. Mira, ahí está, ahí está. Pásame la energía. Ahí lo dejamos. Oye, Rafa, ahí te va. Mira, parte de la receta y del secreto de un gran arroz, ya tenemos todo mezclado. Yo le acabo de poner arroz al vapor, ¿ok? Muy importante ahí en casita, usar arroz que tenga un día. ¿Qué quiere decir? Ahí está. Ahí está. Ahí está, que decimos, está viejito. Ajá, exacto. De preferencia, ¿por qué? Porque tiene mejor consistencia. ¿Así? Sí, exactamente, porque si quieres verlo moviendo, mi querido Rafa, yo me voy a pasar para acá. Lo doy acá. Dale, amigo, por favor. Porque si lo usamos calientito, se nos puede llegar a batir. Olguis, por favor, ayúdame. ¿Qué es esto, amigo? Mira, ahí tenemos ya toda la mezcla y es momento de sazonarlo. Tenemos una salsa joicín, que es una salsita dulce. Mira, pásate para acá. ¿Cuánto le he hecho, amigo? Una cucharadita. Porque yo con el dulce, ya sabes que no me mido. Pues es que no es postre. Es una receta, digamos, tropicalona. Entonces, tenemos salsa joicín, le vamos a poner también una cucharadita de salsa soya. Ahí está. Vamos a ponerle sal y pimienta, por favor, mi Ola. Sin miedo, ¿verdad? Una pizca, porque la salsa soya ya es saladita. Entonces, usted en casa simplemente le va a ir midiendo el agua a los camotes, que quiere decir que le va a ir midiendo el agua al sazón. Entonces, una pizca nada más de azúcar para balancear lo salado. Eso siempre me causa curiosidad. Pero es que en la cocina asiática se usa muchísimo eso. Sí, ¿verdad? Lo que le estoy poniendo es ajo en polvo, mi querido Rafa. Y ya para terminarlo, para que sea bien tropicalón. ¿Qué pasó, mi Rafa? Pero no digas que si no lo dices, nadie lo ve. Nadie lo nota, ¿verdad? Nadie lo nota. Si no lo hacen close. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. Aquí está libre. Entonces, para que esté bien tropicalón, le vamos a agregar que es su piñita. Y por último, para terminarlo, vamos a ponerle cilantro. ¡Uy, me encanta el cilantro! Parece como tailandés este platillo. Es un sabor muy parecido al Thai, justo por los ingredientes. Y mi Olga, ya para terminarlo y para aromatizar nuestro arroz, por favor, ahí tienes aceite de ajonjolí y le vamos a dar una vueltecita. Aparte me dice, ayúdame. Ese de ahí es el aceite de ajonjolí. Exactamente. Una cucharita justo al final, ya casi cuando lo va a servir, porque esto va a aromatizar nuestro arroz. Ándale. Oye, estoy aprendiendo muchísimo aquí, ¿eh? Oye, ¿tú comes de todo? Sí, no, de todo. Por favor, haznos los honores. Aquí ya tenemos el que ya está preparado, sigue calientito, tú no te preocupes. Este es el momento Only You, te van a poner una canción y tienes que disfrutarla. Te van a hacer un close-up, ya se cuenta como si estuvieras en una cita tratando de conquistar a alguien. Vas a ver en la cámara uno que está por aquí. Y por favor, en cabina, suélteme la de Only You mientras la ponen. Ahí está. Sexy, sexy. Sí, 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 sí. Mi querido garbita, ¿qué te parecía el arroz? Estaba muy metido en esto. Está metido en su cita. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Es que ganó MasterChef, dicen. Tuve amuleto de la suerte, tuve amuleto de la suerte. Te quiero, amigo. Dicen, dicen. Gracias. Desde 99 de estupendo Pino de la pelea, nos mandamos más de mi caos mc nicotinante. y me listo al estado de la pelea y do arest.'" activta el arroz conmás nueva. ¡Ceco es si needs dadaaz! ¡Gracias!